Gloria a Dios, el otro domingo canta usted con la hermana Lisette Gloria a Dios, Salmo capítulo 20 Alabado sea Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo Amén, Gloria a Dios Dice Salmo capítulo 20 versículo 1 en adelante Jehová te escuche en el día de conflicto En el nombre del Dios de Jacob, te defienda Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga Traiga a la memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová todas tus peticiones Ahora conozco que Jehová salva a su ungido Lo atenderá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra Estos confían en carros y aquellos en caballos Mas nosotros del nombre de nuestro Dios haremos memoria Ellos flaquean y caen Mas nosotros nos levantamos y resistimos a pie firme Salva Jehová Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos Amén, Gloria al Señor Así que tenemos nosotros de parte de Dios Esa gran colaboración, esa gran ayuda Démosle gracias a Dios Señor, Dios y Padre Todopoderoso Dios omnipotente, lleno de majestad, lleno de gloria Lleno de bondad y compasión Lleno de amor, lleno de misericordia En esta tarde queremos darte gracias, eterno Señor Gracias queremos darte, Señor amado Por habernos traído con bien, con paz Por librarnos de todo peligro y de todo mal Gracias por guardarnos, ampararnos, protegernos Por animarnos y por alentarnos Y por sostenernos con tu mano poderosa De amor, de compasión, de bondad y de misericordia Gracias por mis hermanos aquí presentes Y mis hermanos, Señor Por los niños, por las niñas, Señor Muchas gracias, Padre Por tu pueblo que busca la forma y la manera De alabar y de bendecir y de glorificar tu nombre Y de honrar tu nombre Porque contigo vivimos muy agradecidos, Señor Gracias, Señor amado Porque de ti recibimos el aire Recibimos el sol y la luz del día, Padre Recibimos la luna, las estrellas y toda tu creación El día y la noche también, Señor Recibimos el agua, recibimos el oxígeno, Señor Y también el sustento para nuestro cuerpo, Señor Te damos gracias porque tú nos das la fortaleza Nos das el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría, Padre Muchas gracias, bendito Dios Gracias por este pueblo, Padre Santísimo Que bendigas a Llano Grande de Cartago con toda bendición, Padre En el nombre de Jesús Que bendigas los comercios, los negocios Que bendiga, Señor, los terrenos, Padre En el nombre de Jesús Que bendiga grandemente los hogares, los matrimonios, las familias A los niños y a las niñas, Padre Bendice las escuelas y colegios en esta comunidad, Padre Santísimo Con toda bendición, bendice, Padre El aire, la tierra, Señor Donde estamos, Señor Y gracias te damos que nos has permitido ser una antorcha encendida Iluminando, Señor Iluminando, trayendo esa luz verdadera, Padre Esa luz divina que viene de lo alto, Padre Esa luz salvadora y redentora que es Cristo Jesús Él es el lucero glorioso de la mañana Él es esa luz que ilumina nuestro camino Que ilumina nuestro sendero Él es el que guía nuestros pasos y nuestra mente Y guía nuestro corazón por senda de justicia Y por camino de verdad Te damos gracias, Padre Por habernos escogido y elegido Para alabanza y gloria Que tu santo nombre Gracias te damos por el privilegio que nos da, Señor bendito De invocar tu nombre Y de buscar tu rostro Santificanos cada día en tu palabra Tu palabra es la verdad Purifica y lava y limpia Nuestro ser por dentro y por fuera, Señor Que tu sangre rociada Sea sobre nosotros Purificando y santificando Sana toda enfermedad Sana toda dolencia, Padre En el nombre de Jesús Suple toda necesidad, Padre En el nombre de Cristo Jesús Te lo pido Dale fortaleza a mis hermanos Dale paz, Señor En el nombre de Jesús Dale energía, Padre Día con día Para sus labores que se llevan a cabo En el nombre de Cristo Jesús Padre El que no tiene trabajo El que no tiene trabajo Que tu le suplas trabajo Por todos nosotros los pecadores Para reconciliarnos con Dios Te damos gracias por la esperanza Por todas las cosas Por el dolor Gracias por la tristeza Por la soledad Gracias a ti, Señor Por la paz Por la tranquilidad Por el gozo Por la felicidad Por la salud Por la prosperidad Gracias, Señor Por todo y en todo Aún gracias por las enfermedades Y por todo, Señor Porque tú sabes probarnos, Señor Bendito Porque tú nos amas Con amor grande, profundo Y entrañable Y no hay amor Como tu amor, Padre Santísimo Porque de tal manera Nos has amado Que viaste a tu Hijo único Para que creyendo en Él Tengamos vida Y la tengamos en abundancia Gracias, Señor Porque tú muestras Tu amor verdadero Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Jesús Murió por nosotros Muchas gracias Te damos, Padre Por tener Nuestro nombre escrito En el libro de la vida Bendice los hogares, Padre De mis hermanos Bendice sus matrimonios Bendice su familia Bendice toda labor Que lleven a cabo, Padre Guárdalo de día Guárdalo de noche Porque tú eres nuestra guarda Y retaguarda Eres nuestro pronto auxilio Nuestro Señor y Dios Eres nuestro sanador Nuestro libertador Padre Santísimo Eres nuestro refugio Y nuestro castillo Y nuestra roca Tú eres nuestra esperanza De gloria, Padre Te damos gracias, Padre Que mis hermanos Sean enteramente bendecidos Quita toda tristeza Quita todo dolor Todo pesar Quita todo agobio Y toda angustia Señor Quita toda cosa vana En el nombre de Jesús Con gozo y alegría Para alabarte Para bendecirte, Padre Con gozo Y con regocijo Señor Como tú te lo mereces Señor Bendito sea tu nombre Creador de los cielos De los cielos Y de la tierra Creador del mar Y de todas las cosas Que en ellos existen Eres el hacedor De las maravillas Bendecido sea tu nombre Porque tú eres el mismo De ayer De hoy Y siempre Y por los siglos De los siglos Eres Dios de dioses Señor de señores Y Rey de reyes Único y sabio Dios verdadero El que era El que es Y el que está A la puerta De venir Bendito sea tu nombre Dios de los ejércitos En el nombre de Jesús Padre Que el poder del Espíritu Santo Se mueva con plena libertad Señor Y que tome control De cada uno de nosotros Señor Que nos llene de gozo Y alegría Padre Para adorarte a ti Padre Con salterio Padre santísimo Para tu gloria En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Dios Aleluya Amén Y amén Gloria a Dios Vamos a cantar unos sánticos Para la gloria del Señor Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Vamos a ver Amén Gloria a Dios Santo de Jesús La paz de Dios Gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesucristo Gracias Gracias Vamos a cantar Aleluya Con gozo Con alegría Yo tengo Un amigo que me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Él me ama Él me ama Él me ama Con su tierno amor Él me ama Él me ama Él nos ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama Nos ama Nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Él nos ama Él nos ama Él nos ama Son su tierno amor Él nos ama 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 Él es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Él me ama Él me ama Él me ama Con su tierno amor Él me ama Él me ama Su nombre es Jesús Él nos ama Tenemos un amigo que nos ama Sí, Señor Tenemos un amigo que nos ama Con amor grande, profundo y entregarse Tenemos un amigo que nos ama Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Así te damos el honor Él nos ama Él nos ama Yo soy tierno amor Él nos ama Él nos ama Tu nombre es Jesús Una mirada de fe Una mirada de fe Una que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígame, gloria a Dios Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó Quien al amado fundar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó Mi Señor los sepultó Quien al amado fundar Mis pecados son borrados ya Alabaré, 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 alabaré ¡Gloria a Dios, alabia a Dios! ¡Alabia a Dios, alabia a Dios! ¡Eres digno de la alabanza! Alabaré, 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 alabaré ¡Alabaré, alabaré, alabaré! Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando llegó el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. No es con espada, no es con ejército, no es con ejército. No es con ejército, no es con ejército. No es con ejército, no es con ejército, no es con ejército. El fuego cae, cae, los reforzados encerrados 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 en ¡Aleluya a mí! ¡Y la verdad que Jehová es para siempre! ¡Aleluya a mí! ¡Alamar a Jehová! ¡Naciones todas, pueblos todos! ¡Alamarles! ¡Porque ha vencido sobre nosotros su misericordia! ¡Y la verdad que Jehová es para siempre! ¡Aleluya a mí! ¡Y la verdad que Jehová es para siempre! ¡Aleluya a mí! ¡Aleluya a mí! ¡Aleluya a mí! ¡Aleluya a mí! ¡No habrá más canto, ni más tristeza, ni más dolor! ¡Aleluya a mí! ¡Aleluya a mí! ¡Aleluya a mí! Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Que el fundamento de mi vida eres tú! ¡Tú me libraste del pecado y de la muerte! ¡Cómo es posible que yo viva sin Jesús! Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¡Cómo es posible que yo viva sin Jesús! ¡Que el fundamento de mi vida eres tú! ¡Tú me libraste del pecado y de la muerte! ¡Cómo es posible que yo viva sin Jesús! ¡Libre! ¡Tú me hiciste libre! ¡Tú me hiciste libre! ¡Libre Señor! ¡Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón! ¡Libre! ¡Tú me hiciste libre! ¡Tú me hiciste libre! ¡Libre Señor! ¡Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón! ¡Alguien está aquí y yo sé que es Cristo! ¡Alguien está aquí y yo sé que es el Señor! ¡Puede raudizar y yo sé que es Cristo! ¡Puede raudizar y yo sé que es el Señor! ¡Yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampan a mi lado y que joyan a vencer! ¡Alguien está aquí y yo sé que es Cristo! ¡Alguien está aquí y yo sé que es el Señor! puede bautizar y yo sé que es el Señor lo siento en mi ser aunque esto de poder lo siento en mi ser al Espíritu Santo lo siento en mi ser de ángeles del cielo la campana a mi lado y el lugar de vencer viva la fe viva la esperanza y el amor viva la fe viva la esperanza y el amor viva la fe viva la esperanza y el amor que viva Cristo que viva el Rey que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey de Reyes que viva Cristo que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey viva la fe viva la esperanza y el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, 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 no hay Dios tan grande como tú No hay Dios que puedas hacer las obras como las que haces tú. Este es el Cristo que yo perdí. Y no me canso de predicarlo. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la gente que está. Este es el Cristo que yo perdí. Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la gente que está. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse mis amados hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ya puso a trabajar la guitarra. Gloria a Dios. Permítame el cable y lo ponemos acá. Tiene mejor sonido. A ver, gloria a Dios. Y a ver, ahora. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, ahí. Ella, escucha, no se da por vencida. Esa es la fe. Y esa es la forma y la manera del creyente. No darnos vencidos por nada, ni por nadie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Va a ocupar el micrófono? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. One, two, three. Vamos a ver. A ver si te llega ya. Algo pasó. ¿Se desconectó? Bueno, pues aquí está conectado. ¿Está prendida ahí la luz? Sí. Aleluya, gloria a Dios. A ver. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tiene que ver el cable. ¿Te aprendí a la luz? Sí, te aprendí a la luz. Tenimamente. Tiene que ver el cable. Tiene que ser... Sigue le haciendo ahora. Espérate para ver. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Ya hay otro cable, pero más pequeño. vamos a ver si este cablecito nos trabaja hola gemelo vamos a ver si este le hace ese es diferente pero por ahí tiene la otra clave ah bueno un poquito no lo peleen mucho búsquenle la posición todo es posible para quien quiere creer la guitarra pruebe ahí a ver es que hay gente que la regalera canta yo no, tampoco hay ya no es que usted aprendida hermano yo creo que completo ese deseo no voy a ir a arreglar no le gusta que le conectara está bien la batería